For it. Yo quiero en mi vida sacar el falso, maní a hacer y rollada pa' él, yo tengo un carbón. Me encarajado la music, la fena y la uzi, aquí en el jacuzzi chingando. Ella quiere un male, ella la quiere encima de me brincando. Como yo en todo, igual yo feluche, yo vivo y oriando. Yo soy el nene, pa' que encima de más pa' que te sienes. Yo te mamo ese toto, bebé, y en mi boca te viene. Brrr. Si yo perdonara, yo andara con el diablo, baby. No me falles, mi primero tuito por debajo, bebé. No puedo mentir. Tú me pones bien, bellaco, mami. Estoy puesto pa' ti. Tú eres mía y nadie más. Si yo perdonara, no andara. Haciendo lo que te dé, la puta ganero. Bebé, no puedo mentir. Tú me pones bien, bellaco, baby. Estoy puesto pa' ti. Tú eres mía y nadie más. Boy. Brrr. Yo soy el nene. Los poli nunca hablen antes que cada vez que la detienen. Ella sabe que está rica, ella sabe que la tiene. Antes sufrió con cojones, ahora está acostumbré a conseguir lo que quiere. No tengo tiempo pa' perder, ya pasé por eso, ya. Dime si en ti puedo confiar, yo necesito a alguien real. Y si tú no confías en mí, solo te pido pa' mentar. Yo solo sé que cuando vamos a chingar y te veo en baby doll. Me pongo en modo animal y me quito el pantalón. Tú toqueándotelo, eh. Tricendo el calentón. Tú no paras de temer. Cada vez te sientes mejor. Uh, 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 uh. Si yo perdonara, yo andaré con el diálogo baby. No me falles, me exprimen los tuitos por debajo, baby. No puedo mentir. Tú me pones bien bellaco, mami. Estoy puesto pa' ti. Tú eres mía y nadie más. Yo siento el nene. Si yo perdonaré, no andaré haciendo lo que te dé la puta day. Pero bebé no puedo mentir. Tú me pones bien bellaco baby. Estoy puesto pa' ti. Tú eres mía y nadie más. Voy barro. Yo siento el nene. Yo siento el nene.